Muy buenas tardes a todos en Latinoamérica, quienes nos acompañan desde Europa, pues tendremos que decir casi buenas medianoche en Norteamérica. Muy buenas tardes. Es un placer estar el día de hoy presidiendo este nuevo webinar organizado por la International Menopause Society y el tema que hoy nos convoca es un tema de inmensa actualidad e interés, no solamente para los médicos ginecólogos, sino para todo médico de atención primaria en la salud de la mujer en la posmenopausia. Debo decir que es el primer webinar que hacemos en habla hispana y este ha sido un proyecto liderado por la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Menopausia, en donde hemos querido llegar a todos los territorios del mundo impartiendo educación médica. Hoy vamos a hablar de la actualización del manejo de la osteoporosis. Tenemos dos excelentes profesoras de amplio reconocimiento en el ámbito internacional en el campo de la patología, de la osteología y el metabolismo mineral, como son la doctora Sonia Cerdas de Costa Rica y la doctora Claudia Zetlinski de Argentina. Quiero decir que también el webinar de hoy está bajo el auspicio de la Sociedad Internacional de Endocrinología y cuenta también con el aval para lo que hoy vayamos a discutir. También quiero decir que este webinar fue apoyado gracias a una subvención o hueca educativa sin restricciones de la Casa Besantz Helker en Europa. Y también enfatizar que Besantz no ha participado ni en la selección de los temas y tampoco en la selección de los ponentes y mucho menos ha revisado el contenido de la presentación de los ponentes. Y quiero presentar a la doctora Sonia Cerdas, quien nos va a hablar sobre los conceptos generales en el manejo de la osteoporosis posmenopáusica y específicamente cuál es el rol de la terapia hormonal de la menopausia. La doctora Sonia Cerdas es especialista en endocrinología. Es graduada de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad René Descartes de París. Es profesora de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Ha sido presidente y además fundadora de la Sociedad Costarricense de Menopausia y Osteoporosis. Ex-presidente de la Sociedad Costarricense de Ginecología Endocrinológica. Y también ex-presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climateria y Menopausia. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Menopausia USAETI y también del Consejo Asesor Regional de la Internacional Osteoporosis Foundation. Con Sonia he tenido el placer de compartir muchos espacios de trabajo y puesto también en el board de la IMS. Bienvenida Sonia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, inicio con unas palabras de agradecimiento para Camilo por su amable presentación y también para la International Menopausia Society por darnos esta enorme oportunidad de tener este webinar en lengua española. Y le doy una calurosa bienvenida a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. Vamos a ver si puedo. Estos son mis conflictos de interés. He participado en numerosas actividades académicas con numerosas compañías farmacéuticas y no recibo honorarios para la presentación de hoy. Vamos a hablar entonces en los próximos minutos, en los próximos 20 minutos, de algunos aspectos sobre los conceptos generales relacionados con la osteoporosis y sobre el papel que tiene la terapia hormonal menopausica. La definición de la osteoporosis es bien conocida por todos nosotros, pero quisiera puntualizar algunos aspectos. El aspecto sistémico de esta patología, el aspecto que conlleva la alteración de la microarquitectura y por ende la fragilidad ósea y la susceptibilidad variable en cuanto a sufrir fracturas de bajo impacto. Esos son los puntos fundamentales en la definición de esta enfermedad. Desde que la Organización Mundial de la Salud determinó los criterios de clasificación y definición de esta entidad, en realidad, esta definición fue basada en criterios de tipo densitométrico. Y como vemos en la lámina, esto es lo que utilizamos todavía ahora, todos los días para categorizar nuestros pacientes. Vale la pena señalar el hecho de que sea cual sea el resultado de la densitometría, en presencia de fracturas por fragilidad, nuestros pacientes deben ser catalogados como pacientes con osteoporosis establecida. Y creo que este punto es importante subrayarlo, sobre todo en la práctica del día a día de los médicos de primer nivel. Realmente la osteoporosis, ahora que vivimos en mundos de pandemia y que el COVID ha arrasado como número uno en las pandemias, hemos tristemente olvidado las pandemias de la osteoporosis, de la diabetes, de la obesidad, que no dejan de ser terriblemente importantes y agravar el futuro de nuestros pacientes en esta época actual. Cada año se atienden en Estados Unidos más de dos millones de fracturas osteoporóticas, 50% de las mujeres y 25% de los hombres mayores de 50 años van a experimentar una fractura por fragilidad en los años que les quedan de vida. Eso implica atender más de 300.000 fracturas de cadera, de las cuales, como bien sabemos, los que sobrevivan, 25% de ellos quedarán en una casa de retiro y la mitad quedarán con algún grado de incapacidad. Pero el mensaje clave aquí, y es lo que nos concierne a todos nosotros, los proveedores de salud, es que el 50% o más de esas fracturas son evitables si logramos intervenir a tiempo y en forma eficaz. Realmente tenemos durante la vida de nuestros pacientes numerosas oportunidades para prevenir y tratar esta patología. Tenemos estrategias preventivas que podríamos perfectamente establecerlas en etapas muy tempranas. Algunos han dicho que esta es una enfermedad de inicio pediátrico. Obviamente la genética no la podemos variar, pero sí todos los factores que intervienen en la epigenética de esta entidad, la dieta, el ejercicio, el perfil hormonal, los medicamentos que utilizamos y los hábitos. Todo eso podemos modificarlo. La segunda gran oportunidad de intervención es el periodo de la carencia estrogénica abrupta que ocurre durante la menopausia y la pérdida acelerada de masa ósea. Podemos intervenir en forma eficaz en ese momento y luego en todo momento, pero especialmente en el adulto mayor, manejar adecuadamente los medicamentos que alteren el balance, manejar bien la fragilidad, manejar bien la prevención de barreras arquitectónicas y la prevención de caídas pueden ser más útiles que cualquier costoso medicamento. Conforme hemos mejorado en medicina, hemos aumentado la expectativa de vida. Cada vez tenemos más años, más sobrevida y por lo tanto, por lo menos en Latinoamérica, se espera que en los próximos 10 a 20 años tengamos un aumento de más del 300% de adultos mayores de 70 años. Muy bueno, pero por otro lado, gran cantidad de oportunidad para que nuestra densidad mineral ósea se deteriore y para que aumente el número de fracturas osteoporóticas en esta población anciana que vamos a tener que atender. Y de hecho, sea cual sea la fractura que estemos investigando, la fracturas, la incidencia de fracturas aumenta con la edad en ambos géneros y sea cual sea la fractura que estemos tratando de pesquisar y supera esta incidencia anual de fracturas, cualquier desenlace de patología crónica como puede ser la enfermedad cerebrovascular, de enfermedad cardiovascular o el número de casos nuevos de cáncer de mama. Y yo creo que ahí tenemos que educar porque cuando nosotros preguntamos de qué cree usted que se va a complicar en los años venideros, siempre pesa la complicación oncológica y pocas personas realmente en el ámbito público piensan realmente en el fantasma de la fractura osteoporótica. ¿Quién se fractura realmente? Pues se fractura muy interesantemente. Más del 70% de las fracturas ocurren en el 23% de la población justamente de edad avanzada mayor de 70 años. Y nosotros, si queremos seguir seleccionando en quién invertir nuestros esfuerzos y nuestros recursos en salud justamente son en esas poblaciones añosas y aún más si tienen factores de riesgo. Entonces, justamente la habilidad que tiene que tener el médico es de saber seleccionar en quién solamente establece estrategias preventivas y en quién tiene que realmente considerar intervenciones terapéuticas eficaces. La mayor parte de las fracturas como bien sabemos son fracturas vertebrales seguidas por fracturas de muñeca y de antebrazo y luego más tardíamente vemos las fracturas de cadera. Pero es triste saber que mientras estamos conversando del tema cada tres minutos ha ocurrido una fractura osteoporótica y cada siete minutos una fractura vertebral. O sea que conforme pasa el tiempo tenemos cada vez números que van creciendo en forma exponencial. Sabemos bien la morbimortalidad y específicamente la mortalidad de una fractura de cadera pero también la fractura vertebral tiene el efecto dominó en donde sabemos que tres años después de una fractura vertebral el riesgo de sufrir una fractura de cadera se incrementa cuatro veces y ya hemos conversado del desenlace nefasto de lo que implica para el paciente y su familia una fractura de cadera. Por mucho tiempo en Latinoamérica no tuvimos datos en cuanto a fracturas vertebrales hasta que se publicó el estudio LAVOS realizado en cinco países de Latinoamérica y liderado por la doctora Patricia Clark en donde lograron obtener prevalencias claras sobre la fractura vertebral pero si bien el promedio de prevalencia de fracturas vertebrales en Latinoamérica es de alrededor de un 12% vemos como ese promedio se puede incrementar hasta un 30 o un 40% conforme el individuo aumenta en edad y ni se diga del costo directo o indirecto de manejar fracturas osteoporóticas que en muchas latitudes supera el gasto por otras entidades como es manejar diabetes y sus complicaciones crónicas ¿Cuál es el aborda integral que tenemos que darle a los pacientes con osteoporosis? Ya hemos dicho que es fundamental hacerlo porque esta entidad tiene un severo impacto social económico individual y sobre nuestros sistemas de salud y aún más porque contamos con herramientas eficaces para reducir el riesgo de fractura el aborda integral implica que en nuestro paciente osteoporótico descartemos causas secundarias para osteoporosis y que pesquisemos la posibilidad de que ese paciente tenga fracturas vertebrales silenciosas que debemos detectar para reclasificar nuestro paciente y nunca es suficiente decir que todo paciente con fractura por fragilidad debe ser considerado un paciente con osteoporosis establecida sea cual sea su resultado de densitometría y que hayamos eso sí descartado osteoporosis secundarias ustedes ven que la lista de osteoporosis secundarias es enorme y a la derecha de esta lámina ustedes ven que esta lámina es tomada del curso IMPAR 1 que ofrece gratuitamente la International Menopause Society en su sitio y que los invito a todos a realizar y a obtener el diploma ustedes van a ver que varias láminas son tomadas y adaptadas de ese curso pero de esta gran lista quisiera señalarles algunas entidades una de ellas es el uso excesivo de hormona tiroidea la segunda es el uso oral o intramuscular de glucocorticoides por más de tres meses tenemos también el uso de inhibidores de aromataza alteraciones del balance cálcico pero sobre todo de los niveles de vitamina D trastornos gastrointestinales en donde tenemos que mencionar intolerancia al gluten enfermedad celíaca y enfermedad y las intervenciones de cirugía bariátrica y obviamente otras condiciones en donde debo mencionar diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 todo paciente requiere un perfil mínimo de estudios de laboratorio de investigación en donde además de los parámetros generales tenemos que tener un nivel de calcio en sangre y en orina de vitamina D y un TSH y una radiografía lateral de columna para buscar fracturas silenciosas o utilizar los software del densitómetro para realizar morfometría vertebral y por qué es importante evaluar el riesgo de fractura porque como bien lo demostró el estudio Nora de la doctora Cyrus la mayor parte de las fracturas ocurren en personas con osteopenia o densidad mineral ósea baja pero es imposible tratar todas las osteopénicas tendríamos que tratar más de dos mil personas para reducir una fractura osteoporópica si tratamos todas las osteopénicas realmente no es costo eficaz y por eso es que es tan importante las herramientas de cálculo de riesgo hay varias y una de ellas es el FRAX que todos conocemos que nos permite a través de la identificación de factores de riesgo bien establecidos y validados la edad y el sexo logra esta herramienta estimarnos la probabilidad de 10 años de fracturarnos tanto en la cadera o de sufrir fracturas mayores de tal forma que en este proceso de evaluación integral del paciente osteoporótico nosotros debemos evaluar los factores de riesgo realizar una densitometría si está indicada y decidir si mi paciente califica para tratamiento si mi paciente ya tuvo una fractura por fragilidad obviamente ya califica si tiene osteoporosis también y si mi paciente tiene densidad mineral ósea baja y el cálculo de riesgo a 10 años es alto entonces también es la tercera condición en donde ese paciente va a ser tributario a tratamiento a intervención terapéutica ¿quiénes califican para densitometría? todas las mujeres mayores o iguales a 75 años y los hombres de 70 años o más o personas más jóvenes con factores de riesgo o adultos mayores de 50 años con fragilidad todo aquel en el cual voy a considerar tratamiento o deseo monitorear la eficacia terapéutica de alguna intervención terapéutica y deberíamos considerar una densitometría en mujeres en las cuales estamos pensando suspender la terapia hormonal para saber cuál es su salud ósea y cuáles son las necesidades de esa mujer en el futuro ¿y qué hay de osteoporosis y terapia hormonal menopáusica? ¿cuál es el papel de la terapia hormonal? bueno podemos empezar diciendo en esta segunda parte de la presentación que la influencia hormonal en la salud del esqueleto es indiscutible pero cuando nosotros nos focalizamos en los estrógenos bien sabemos que estos son fundamentales tanto en la estimulación de la osteoformación como en la inhibición de la resorción ósea y que justamente cuando ellos faltan en el periodo de la menopausia tenemos una pérdida acelerada de masa ósea hay varios mecanismos por los cuales los estrógenos prácticamente se involucran en la salud y en el papel de todas las células en la fisiología ósea sabemos que cuando tenemos depresión de estrógenos tenemos un aumento en la apoptosis de los osteocitos y una activación del remodelaje ósea tenemos un aumento en la osteoformación por activación osteoblástica pero esta osteoformación como parte del remodelaje es insuficiente ante la enorme osteoresorción por activación de los osteoclastos pero además hay otros mecanismos como ustedes bien conocen tenemos la participación de una serie de citoquinas interleuquina 1 interleuquina 6 factores de necrosis tumoral prostaglandinas y una serie de citoquinas propias de los fenómenos de envejecimiento que también participan en el deterioro de la salud ósea conforme avanzamos en edad y esto simplemente es para recordarles cómo nosotros con los estrógenos en niveles adecuados mantenemos una expresión limitada del rango ligando pero cuando tenemos pocos estrógenos esa supresión se pierde y el rango ligándose sobreexpresa no es inhibido por la osteoprotegerina y tenemos una diferenciación de activación osteoclástica que nos va a dar un aumento progresivo de la resorción ósea cuando nosotros revisamos las indicaciones de la terapia de reemplazo hormonal en la FDA por ejemplo está clara la indicación de que está indicado para la prevención de la pérdida ósea pero también para la reducción de fracturas en la postmenopausia también para el tratamiento y la prevención de osteoporosis en mujeres con hipogonadismo temprano o insuficiencia ovárica prematura el aborde integral debe comprender intervenciones sobre los estilos de vida en una primera instancia como es el adecuado aporte de calcio vitamina D la dieta balanceada mantener un peso saludable ejercicio aeróbico combinado con ejercicio de resistencia y de balance evitar los tóxicos como el alcohol y el fumado reducir la ingesta de alcohol y obviamente eliminar los riesgos para caídas y fracturas pero específicamente junto con esas intervenciones sobre los estilos de vida tenemos que combinar intervenciones como terapia de reemplazo hormonal menopáusica o como el uso de tratamientos no hormonales de los cuales les van a hablar posteriormente ¿Cuáles son las recomendaciones del uso de la terapia hormonal por las guías internacionales? En general la mayoría de las asociaciones aceptan la terapia hormonal menopáusica como una herramienta preventiva en la prevención de osteoporosis postmenopáusica algunas sugieren el uso también en osteoporosis con bajo riesgo para fractura siempre y cuando se inicie durante la terapia durante la ventana de oportunidad también han sido aceptadas las combinaciones de dosis bajas de estrógenos conjugados con base de oxígeno para la prevención de la pérdida de masa ósea a nivel vertebral y las evidencias para sustentar esas guías o esas aprobaciones han sido múltiples ustedes ven a la derecha las evidencias clínicas el estudio CUAI y varias publicaciones que ven en esta lámina que se consignan a la derecha ¿Es eficaz la terapia de reemplazo hormonal? y la respuesta es sí como bien lo menciona las guías europeas para el manejo de la osteoporosis cosmenopáusica publicada en el 2019 la terapia de reemplazo hormonal es tan eficaz como otras terapias en la reducción de fracturas en prevención primaria prevención secundaria tanto a nivel vertebral como a nivel no vertebral incluyendo cadera cosa que no todas las alternativas terapéuticas en osteoporosis lo han logrado demostrar y la International Menopause Society menciona en sus guías que la terapia hormonal es la primera línea de aborde en las mujeres postmenopáusicas con un mayor riesgo para fractura especialmente si se encuentran antes de los 60 años y es la primera opción para la prevención de la pérdida ósea en mujeres con menopausia prematura la terapia hormonal previene la pérdida ósea asociada a la menopausia y disminuye la incidencia de todas las fracturas como lo mencionamos tanto vertebrales como de cadera por lo tanto en las próximas dos láminas voy a tratar de concluir mi presentación que solo teníamos 20 minutos y es difícil decir todo lo que uno quiere en 20 minutos diciendo que estamos ante un gran reto el reto de tratar una población sumamente heterogénea que nos ofrece diferentes umbrales de fragilidad ósea durante su vida que el médico tiene que considerar la terapia de reemplazo hormonal como una alternativa eficaz por múltiples razones utilizándola iniciándola durante la ventana de oportunidad pero no solo para control de todos los eventos que ocurren por la carencia estrogénica sino también como herramienta preventiva y herramienta antifractura en pacientes en la posmenopausia temprana su seguridad es amplia sobre todo si se inicia durante ese periodo de ventana de oportunidad lo segundo que podemos decir es que esta patología de la osteoporosis es realmente apasionante porque obliga al médico tratante a ser dinámico en la vida de nuestros pacientes a poder elegir dependiendo de las necesidades de nuestro paciente diferentes intervenciones secuenciales dependiendo de las necesidades y actualmente tenemos la dicha sobre todo en etapas tardías de tener nuevas intervenciones y vamos a tener nuevas drogas que incluir en este diagrama en el futuro y que para Latinoamérica es realmente un reto inmenso porque tenemos una transición demográfica y epidemiológica en donde nuestras poblaciones van a envejecer en forma galopante y tendremos un número mayor de pacientes demandando nuestra intervención terapéutica que tenemos ya la dicha de contar con umbrales de intervención para siete países pero que nos falta mucho mucho esfuerzo que recorrer para romper la inercia terapéutica y mejorar las intervenciones tanto terapéuticas como preventivas muchas gracias por su atención doctora Sonia por su excelente presentación como siempre solamente muy sólida sino es un placer siempre escuchar sus disertaciones entonces la doctora la doctora Claudia Zedlinski nos va a hablar hoy sobre el manejo no hormonal de la osteoporosis posmenopáusica la doctora Claudia es médica endocrinóloga graduada de la universidad de buenos aires es coordinadora del sector de metabolismo fosfocalcico del servicio de endocrinología del hospital César Milstein también es investigadora en el laboratorio de investigación de osteopatía y metabolismo mineral es ex directora del curso de médico endocrinólogo de la sociedad argentina de endocrinología y metabolismo y también hace parte del comité organizador del congreso internacional de endocrinología año 2020 doctora Claudia bienvenida muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy bueno muchísimas gracias Camila por la presentación gracias a la IMS gracias a la International Society of Endocrinology por habernos convocado y por haberme convocado particularmente para tratar este tema el tema es el tratamiento no hormonal de la osteoporosis posmenopáusica y en los últimos años se publicaron desde las diferentes sociedades guías con actualización sobre el manejo terapéutico de la osteoporosis posmenopáusica y esto fue así para la sociedad de endocrinología americana la Endocrin Society la sociedad europea de endocrinología y la IOS ¿qué cambió en los últimos años que generó esta necesidad? y lo primero que cambió es el concepto de riesgo de fractura inminente y la jerarquización de esta característica los datos sugieren que una fractura reciente es un mejor predictor de riesgo de fractura inminente que un historial de fractura previa de más de 5 años de evolución y esto aplica tanto a las fracturas vertebrales recientes como a las fracturas no vertebrales como por ejemplo las de muñeca y húmero y el tratamiento farmacológico debe iniciarse sin demora en estas pacientes tal como lo dijo la doctora Cerda con fracturas recientes para prevenir más fracturas en función del aumento de su riesgo y lo que cambió también es que hay evidencias nuevas del efecto de los osteoanabólicos en pacientes con muy alto riesgo de fracturas y se demostró una reducción más rápida y mayor de riesgo de fractura con los tratamientos anabólicos en comparación con los tratamientos antiresortivos en individuos con un riesgo de fractura muy alto ¿Cuál es el estado de situación del tratamiento de la osteoporosis? Ya lo mencionó la doctora Cerda pero cabe mencionar nuevamente que existe una gran brecha entre el número de mujeres que reciben tratamiento en comparación con la población que podría considerarse elegible para el tratamiento en función de su riesgo de fractura Los datos de la Unión Europea sugieren que más del 57% de las mujeres con alto riesgo de fractura no reciben tratamiento específico para la osteoporosis y que menos del 20% de los pacientes que sufrieron una fractura reciben tratamiento para reducir futuras fracturas dentro del año siguiente de ocurrida la misma Entonces la pregunta es a quién tratar las diferentes sociedades recomiendan tratar a las mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fractura especialmente aquellas que han sufrido una fractura reciente con terapias farmacológicas ya que los beneficios mostraron superar los riesgos Las sociedades científicas de diferentes países han determinado los umbrales de tratamiento basados en el test jordes sintométrico como lo mencionaron previamente en herramientas de evaluación de riesgo de fracturas basados en antecedentes clínicos como por ejemplo la herramienta FRAX que es ampliamente utilizada y en valores en preferencias en disponibilidad de los fármacos y en sus costos para las diferentes poblaciones En Estados Unidos por ejemplo la terapia farmacológica se recomienda para mujeres postmenopáusicas con fracturas vertebrales o de cadera para aquellas que tengan un test score por debajo de menos 2.5 en cualquier área estudiada por la densitometría aquellas que tienen test score en valores de osteopenia entre menos 1 y menos 2.5 y asocian una probabilidad a 10 años mayor del 20% para fracturas osteoporóticas mayores o mayores de 3% para fractura de cadera según la herramienta FRAX adaptada para Estados Unidos y en Argentina los lineamientos son similares con la herramienta FRAX adaptada a los datos argentinos En la guía europea se recomienda que las mujeres postmenopáusicas con una fractura por fragilidad previa deban ser tratadas sin necesidad de una evaluación adicional aunque sugieren la medición de la densidad ósea y su incorporación en el cálculo de FRAX sobre todo en mujeres postmenopáusicas más jóvenes y en mujeres que no tienen una fractura previa la estrategia de manejo debe basarse en la evaluación de probabilidad a 10 años de una fractura osteoporótica importante que indique fractura clínica de columna de cadera antebrazo o húmero o de fractura de cadera un poquito de fisiopatología para poder entender dónde actúan nuestros fármacos entonces recordemos que es necesaria la interacción de RANK ligando con RANK para generar la osteoclastogénesis tanto para la proliferación de los preosteoclastos su diferenciación su fusión y su activación lo que vemos en el esquema es un osteoclasto activado unido a la superficie mineral ósea con la capacidad de acidificar el medio para desmineralizar con la liberación de enzimas proteolíticas para digerir la matriz ósea cuando el RANK ligando entra en contacto con su receptor señuelo osteoprotegerina lo que pasa es que no se genera osteoclastogénesis no hay proliferación no hay diferenciación y no hay activación donde actúan los antiresortivos los bifofonatos toda la familia de bifofonatos tiene una característica química que es similar a la del pirofosfato el pirofosfato recubre todas las superficies todos los frentes de mineralización el bifofonato es un análogo del pirofosfato pero estable no es capaz de ser degradado por ejemplo por la fosfatasa alcalina entonces se adhiere a las frentes de mineralización y al entrar en contacto con el osteoclasto generamos una alteración metabólica que altera la arquitectura del osteoclasto y genera su apoptosis por otro lado tenemos como antiresortivo el denosumab el denosumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el rancligando que actuaría de manera análoga a la osteoprotegerina inhibiendo la osteoclastogénesis ¿qué pasa con la formación ósea? recordemos que es necesario que el WIND se una con sus dos coreceptores LRP5 y FRISL para liberar de una coraza de proteínas a la beta-catenina establecer su fosforilación en lugares apropiados para que esta pueda traslocarse al núcleo la beta-catenina cuando se trasloca al núcleo genera la transcripción de factores que van a favorecer la proliferación la diferenciación de estos osteoblastos van a favorecer la capacidad de producción de matriz ósea la capacidad de diferenciarse a osteocito y que este comande la mineralización del hueso que lo rodea pero este proceso no puede ser permanente y tiene como todos los procesos biológicos una retroalimentación negativa y esta es ejercida a través de la esclerostina producida por el osteocito la esclerostina y otras proteínas por ejemplo el DECOV-1 o el receptor feliz insoluble lo que hacen es impedir la osteoblastogénesis la osteoblastogénesis hay algunos agentes que nosotros conocemos que inhiben la expresión de esclerostina por lo tanto facilitan la osteoblastogénesis y estos son la carga mecánica que uno la puede entender como la actividad física y la interacción con el receptor de PTH los agentes que nosotros disponemos para el tratamiento de la osteoporosis son como agentes anabólicos teriparatide y avaloparatide interactuando con el receptor de PTH inhibiendo la esclerostina y facilitando esta vía y el romososumab que es un anticuerpo directamente dirigido contra la esclerostina por lo tanto facilitador de la osteoblastogénesis recordemos nuevamente lo que ya mencionó la doctora Cerdas la importancia de las medidas no farmacológicas una ingesta apropiada de calcio entre 1000 y 1200 miligramos por día asegurar niveles adecuados de vitamina D para diferentes sociedades los niveles adecuados tienen algunas diferencias pero todos están o por encima de 20 nanogramos por mililitro o por encima de 30 nanogramos por mililitro la mayor parte de las sociedades asegurar un buen nivel de actividad física para prevenir la sarcopenia evitar hábitos tóxicos como el consumo de tabaco o alcohol y las diferentes estrategias de prevención de caídas y acá hablamos de la actividad física para prevenir sarcopenia la actividad física para favorecer estabilidad y equilibrio asegurar la agudeza visual evaluar fármacos que alteren el equilibrio que favorezcan las caídas y actuar en contra de las barreras arquitectónicas tanto en los hogares como en la comunidad para las diferentes recomendaciones farmacológicas se basaron las sociedades en los riesgos relativos de prevención de fractura vertebral de cadera y no vertebral obtenidos a través de los ensayos randomizados controlados que estudiaron cada uno de estos agentes contra placebo como podemos ver acá para luchar contra la fractura vertebral tenemos un arsenal muy importante de agentes calcitonina timolona tratamiento de reemplazo hormonal los serms los anabólicos como avaloparatide teriparatide y también romososumab y los agentes antiresortivos denosumab y todos los bifofonatos con respecto al riesgo de fractura de cadera no todos son capaces de prevenir este riesgo si lo son el uso de calcio y vitamina D la terapia hormonal como lo mencionó la doctora cerdas denosumab ácido soledrónico ricedronato y alendronato y previenen las fracturas no vertebrales calcio y vitamina D timolona hormonoterapia teriparatide avaloparatide romososumab denosumab ricedronato y alendronato entonces de acá van a surgir las las diferentes opciones terapéuticas pero para poder entender primero vamos a la clasificación de riesgo de fractura hablamos de un riesgo bajo de fractura cuando el paciente no tiene la paciente no presenta fracturas previas de cadera ni vertebrales y tiene un test score en cadera y en columna por encima de menos uno y un riesgo a 10 años menor del 3% para fractura de cadera y menor del 20% para fracturas osteoporóticas mayores hablamos de riesgo moderado cuando la paciente no tiene fracturas previas y tiene un test score en cadera y columna en rango de osteopenia entre menos uno y menos dos con cinco y tiene un riesgo menor de 3% de fractura de cadera o de 20% de fracturas osteoporóticas a 10 años hablamos de riesgo alto cuando una paciente presenta una fractura previa o cuando tiene un test score en cadera o columna en rango de osteoporosis por debajo de menos dos con cinco o un riesgo a 10 años mayor del 3% de fractura de cadera o mayor del 20% de fractura osteoporótica mayor y hablamos de riesgo muy alto cuando se presentan múltiples fracturas vertebrales y un test score en cadera por debajo de menos dos con cinco o ante la presencia de una fractura reciente entonces ¿cuáles son las recomendaciones de las guías como opciones farmacológicas? En mujeres posmenopósicas con osteoporosis con alto riesgo de fracturas las guías recomiendan el tratamiento con bifosfonatos para reducir el riesgo de fractura En mujeres posmenopósicas con osteoporosis con alto riesgo de fracturas recomiendan usar adenosumab como tratamiento inicial alternativo En mujeres posmenopósicas con osteoporosis con muy alto riesgo de fractura recomiendan el tratamiento con teriparatide o avaloparatida por un término máximo de dos años para reducción de fracturas vertebrales y no vertebrales Y en mujeres con osteoporosis con muy alto riesgo de fracturas como aquellas con osteoporosis severa o múltiples fracturas vertebrales recomiendan el tratamiento oncorromoso suma por hasta un año para la reducción de fracturas vertebrales de cadera y no vertebrales Los requisitos para el uso de terapia hormonal ya lo mencionó previamente la doctora Cerdas El uso de raloxifeno o base de oxifeno está recomendado en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis con alto riesgo de fractura con bajo riesgo de trombosis venosa profunda y para las cuales los bifofonatos o el denosumab no sean apropiados o que tengan un alto riesgo de cáncer de mama para prevenir el riesgo de fracturas vertebrales En mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fracturas sugieren que se prescriba calcitonina en aerosol nasal en todas aquellas que no puedan recibir ninguna otra ningún otro agente terapéutico para prevenir solo fracturas vertebrales y en pacientes con alto riesgo de fractura que no puedan recibir ninguna de los anteriores recomiendan la suplementación diaria de calcio y vitamina D para prevenir las fracturas de cadera Algunas palabras sobre el tratamiento frecuencial Lo que les muestro acá es una proyección de cómo se pueden prevenir fracturas de cadera según el orden de uso de un osteoanabólico o un antiresortivo Por supuesto que siempre estos datos son mucho más importantes para evitar una fractura de cadera cuando nosotros miramos la edad la expresión de estos efectos a la edad de la fractura de cadera que es a partir de los 75 años Entonces lo que vamos a ver acá es que en pacientes no tratadas por ejemplo con 85 años se esperan 160 fracturas de cadera Si se utiliza si se utiliza el tratamiento anabólico seguido de un tratamiento antiresortivo se esperan 48 fracturas por cada mil pacientes o sea se salvarían de la fractura 112 pacientes Si el tratamiento secuencial es el inverso comenzamos con un antiresortivo y lo seguimos con un anabólico también disminuimos el número de fracturas comparado con las 160 que se podrían tener Pero si comparamos la secuencia anabólico seguido de antiresortivo con el de antiresortivo seguido de osteoanabólico vemos que en el primer caso salvaríamos 112 fracturas de estas 160 mientras que en el segundo caso salvaríamos 66 fracturas de las 160 positivas Entonces ¿Cuáles son los tratamientos secuenciales que recomiendan en las guías? Los que recomiendan es que en las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis que han completado un ciclo con teriparatida o ovaloparatida recomiendan el tratamiento con terapias antiresortivas para la osteoporosis para mantener la ganancia de densidad ósea En las mujeres que han completado un ciclo con romos o sumab recomiendan el tratamiento con terapia antiresortiva para mantener las ganancias de densidad y reducir el riesgo de fractura Es importante recordar que después del tratamiento después de suspender el tratamiento con un osteoanabólico se pierde a lo largo del año prácticamente lo que se gana durante esos dos años de tratamiento durante el año de tratamiento con romos o sumab Y finalmente lo que recomiendan es que una vez llegado al objetivo terapéutico con denosumab este no debe retrasarse ni interrumpirse sino un antiresortivo posterior para prevenir el rebote en el recambio óseo y disminuir el riesgo de párida rápida de densidad ósea y un mayor riesgo de fractura Entonces a modo de resumen todas las mujeres posmenopáusicas deben recibir consejos nutricionales y de estilo de vida para la salud ósea especialmente el uso de calcio y vitamina D y determinar el riesgo a 10 años de fractura de acuerdo a las especificaciones de cada país y los pacientes pueden tener un riesgo bajo con una densidad normal y sin un aumento de factores de riesgo clínico de fractura por lo tanto lo que hay que hacer es chequear en el lapso de 2 a 4 años o pueden tener un riesgo moderado con densidad ósea en rasgo de osteopenia sin factores de riesgo de fractura en este caso o se rechequea o se puede indicar el uso de bifofonatos cuando el paciente cuando la paciente está en alto riesgo de fractura se recomienda el uso de antiresortivos en primer lugar bifofonato se puede tratar 3 años por bien dovenoso 5 años por bien oral por supuesto con calcio y vitamina D o el uso de denosumab las pacientes cuando entran en un riesgo moderado o bajo se puede considerar un descanso terapéutico o vacaciones terapéuticas y reinvestigar si el paciente vuelve a tener un aumento de riesgo debe reingresar en tratamiento si por el contrario permanece en riesgo alto se debe continuar el tratamiento o cambiar hacia otra terapia si el paciente está en riesgo muy alto de fracturas entonces se sugiere iniciar con osteoformadores teriparatide avaloparatide o romososumab en los que dispongan de ellos y después del teriparatide avaloparatide o romososumab es indispensable pasar a terapia antiresortiva para consolidar esta ganancia una vez que se llega a un riesgo moderado si la paciente estaba con bifosfonato se puede considerar una vacación terapéutica de la misma manera reinvestigar el riesgo de fractura y si esto se reinicia volver a tratar si mantienen riesgo alto continuar el tratamiento si la paciente fuera intolerante fuera inapropiada el uso de las terapias previas lo que recomiendan es si las pacientes son menores de 60 años o tienen menos de 10 años de menopausia o bajo riesgo de tromboembolismo sin síntomas vasomotores recomiendan SERMS con síntomas vasomotores hormonoterapia y si es mayor de 60 considerar SERMS calcitonina o calcitonina para poder consolidar esto y a modo de resumen les traje un caso clínico que quería compartir en este caso clínico es la señora cuyas iniciales son CEAU que es una mujer de 65 edad que tuvo su menopausia a los 50 años su marca a los 12 años con ciclos siempre normales tuvo dos hijos nacidos de parto normal que son nacer menos a 4 kilos camina 15 minutos 3 veces por semana refiere intolerancia al frío y cansancio como hábitos alimenticios consume 700 miligramos de calcio a partir de lácteos no se expone al sol por consejo dermatológico presentó una fractura de muñeca a los 55 años tuvo antecedentes familiares de fracturas de cadera en su madre un índice de masa corporal de 20 con disminución de peso desde la menopausia de aproximadamente 10 kilos sin disminuir ingesta se le realizó la herramienta del cálculo FRAX entonces aquí vemos una mujer de 65 años que tiene un peso de 58 kilos una talla de 1,68 como antecedentes la fractura previa a los 55 años 10 años atrás no es fractura reciente el antecedente de padres con fractura de cadera no es fumadora no usa glucocorticoides ni tiene artritis reumatoidea por ahora no conocíamos la existencia de osteoporosis secundaria no tomaba alcohol y todavía no teníamos la densidad ósea de esta paciente de esta manera el FRAX nos dice que esta paciente tiene un riesgo alto de fracturas tiene un riesgo de 23% de fractura osteoporótica mayor y de 6.7 de fractura de cadera entonces lo que decidimos fue pedir una densitometría porque cumple con todos los criterios para ella como lo mencionó previamente la doctora Cerdas y el valor de T-score que obtuvimos fue de menos 2.9 en L2-L4 y de menos 3 en cuello femoral en rango de osteoporosis pedimos un laboratorio y este nos dijo que la calcemia estaba en un valor normal bajo lo mismo que la albúmina y lo mismo que la calciubia la fosfata salcalina estaba en valor normal los C-telopéptidos estaban en valor elevado la vitamina D estaba en 8 en valor de déficit y la paratormona ligeramente elevada dado los antecedentes solicitamos anticuerpos para enfermedad celíaca TSH y anticuerpos antitiroidos y todos los anticuerpos para celiaquía gliadina antiendomicio y trasglutaminasa fueron positivos y la TSH fue de 12 entonces la paciente tiene una osteoporosis secundaria probablemente a su enfermedad celíaca a su déficit de vitamina D y se asocia a tiroides de Hashimoto con hipotiroidismo como tratamiento en primer lugar instauramos una dieta libre de gluten y el tratamiento de su hipotiroidismo por supuesto se inició la reposición de vitamina D y se recomendó ingesta apropiada de calcio repetimos en laboratorio bajo tratamiento y vemos que los valores normalizaron la paciente tenía una calcemia de 9 una albúmina de 4 una calciuria en rango normal una fosfatasa alcalina en rango normal vetra crosslabs en valor superior a lo normal una vitamina D en rango normal y paratormuna también en rango normal entonces se inicia tratamiento osteoporótico como esta paciente era una paciente de alto riesgo de fractura iniciamos un bifofonate por su conveniencia y por precio se eligió ricedronato 150 mg por mes ahora la pregunta es si esta paciente hubiera venido con una fractura reciente o que tratamiento hubiéramos indicado y la respuesta es teriparatide 20 microgramos por día por dos años seguida de un tratamiento resortivo porque tenía una esta sería una paciente de muy alto riesgo muchas gracias por su atención muchísimas gracias doctora Claudia por tu excelente conferencia y yo creo que podemos dar inicio ya estoy viendo aquí el chat que tenemos varias preguntas del público recomendarles nuevamente en la herramienta de preguntas y respuestas poder apuntar sus inquietudes dentro de las preguntas que estoy viendo una primera pregunta es para la doctora Sonia y está comentando el colega ¿cuál es la evidencia antifractura demostrada con la tibolona? Bueno la tibolona ¿me oyen? ¿sí? La tibolona ok la tibolona como bien sabemos forma parte de una de las alternativas para terapia hormonal menopáusica la tibolona es un nor derivado un esteroide y tiene algunas ventajas en el sentido del manejo de los fenómenos de la postmenopausia en el sentido de que se asocia menos mastodinia menos densidad mamaria que la terapia hormonal convencional y menos tasa de sangrado tiene como desventaja que es menos potente para controlar los fenómenos vasomotores desde el punto de vista de hueso existe un estudio que se llama el estudio LIV que es un estudio liderado por el doctor Cummings publicado ya hace bastantes años 2008-2010 en donde en ese estudio se aleatorizaron mujeres a postmenopáusicas tardías porque tenían más de 60 años con edades de 60-85 años tanto a un grupo placebo como a un grupo activo de recibir tibolona y el estudio después de tres años y medio demostró sin lugar a duda estadísticamente con resultados estadísticamente significativos reducción del riesgo de fractura tanto vertebral no vertebral y de cadera vale la pena señalar que el estudio se terminó antes de tiempo de lo programado porque hubo un incremento en el grupo tratado de eventos cerebrovasculares posteriormente hubo un reanálisis de la incidencia de eventos cerebrovasculares en mujeres entre 50 y 60 años o sea durante la ventana de oportunidad y no lograron evidenciar que tuvieran un riesgo aumentado de eventos cerebrovasculares lo cual le afirma lo que ya conocemos está esa ventana de oportunidad en la cual el riesgo de efectos secundarios es bajo y la eficacia está demostrada y en etapas más tardías la eficacia se mantiene pero hay eventos secundarios que hay que considerar cuando estamos eligiendo esas terapias perfecto muchas gracias tenemos bueno tenemos ya cerca de 18 preguntas yo les voy a pedir el favor de que voy a hacer las preguntas cortas y hagamos las respuestas lo más concreto para que podamos suplir la mayoría de inquietudes hay otra pregunta para la doctora Claudia incluso esta pregunta la han hecho de diferentes maneras entonces voy a aglutinarla en una que es un común para todas donde dice ¿cuál es el manejo que debería continuar una paciente después de un tratamiento con denosumab? esta es una pregunta muy importante es una pregunta que tiene muchísima actualidad el tratamiento de denosumab es un tratamiento extraordinariamente exitoso genera un aumento importante de la masa ósea y una verdadera reducción de riesgo de fractura durante su uso el asunto con el denosumab es que cuando uno lo suspende su efecto deja de ser efectivo aumenta el riesgo de fracturas aumenta los marcadores de reabsorción ósea y se vio en casos muy particulares incluso el fenómeno de rebote del riesgo de fracturas que esto se vio a partir del año 2016 empezaron a aparecer en algunos reportes algunos case reports donde por supuesto este es un evento muy poco frecuente pero cuando aparece es sumamente traumático porque se generan varias fracturas sobre todo de cadera no se vio fractura de otro lado más que de cadera entonces lo que se sugiere es lo siguiente en primer lugar nunca suspender el denosumab sin tener la posibilidad de cambiar el tratamiento por un antiresortivo hay diferentes estudios que mostraron efectos diferentes hay estudios con alendronato donde mostraron ser efectivo para lograr detener esa pérdida de masa ósea también hay estudios con soledrónico los estudios son dispares en algunos muestran algún escape tanto con alendronato como con soledrónico pero desde ya es importantísimo no suspender el tratamiento de denosumab sin pasar a otro tratamiento recuerden que el denosumab es un tratamiento que actúa en presencia pero no queda no queda un tratamiento residual no queda un efecto residual como con los bifofonatos por eso es muy importante pasar a un bifofonato ok muchas gracias muchas de las preguntas quiero decirles que son comentarios de felicitaciones a las dos por las excelentes conferencias que muy claras otros están diciendo que ojalá se las puedan enviar a correo bueno pero hay varios comentarios de felicitación hay otra pregunta para para Sonia donde nos están diciendo que comentarios o que opinión tiene acerca de la terapia de reemplazo hormonal y el cáncer de mama dentro de las contraindicaciones del uso de terapia de reemplazo hormonal está el utilizarlo en tumores estrógeno u hormonodependientes esa se considera a nivel universal una contraindicación absoluta puede ser que en sobrevivientes de cáncer de mama específicos individualizando el caso en conjunto con un equipo en el cual participe el oncólogo el oncólogo médico el ginecólogo oncólogo el endocrinólogo pudiera ser que uno haga la excepción pero el mensaje de llevarse a casa es que es una contraindicación absoluta perfecto hay otra pregunta que también la quiero reunir porque hay varias al respecto que opinan pues es acerca del mismo tema para Claudia está diciendo el colega que cuál debería ser la dosis de vitamina D que se indica como tratamiento de ataque en el caso clínico expuesto y se une con otra que es muy similar diciendo que teniendo como base el reporte de la 25 hidroxivitamina D en valores tan bajos como 7 o 8 nanogramos cómo dosificar la vitamina D es decir son las dos en una niveles tan bajos cómo sería una dosis de ataque ¿no? La dosis de ataque lo que nosotros las guías dicen 50.000 unidades por semana nosotros no tenemos la dosificación de 50.000 unidades en Argentina donde sí se tiene 50.000 unidades por semana por 6 a 8 semanas si no se tiene como es nuestro caso nosotros damos 100.000 unidades cada dos semanas por 8 semanas y después continuar después se mantiene se ve o si uno tiene la posibilidad de dosar la 25 hidroxivitamina D nuevamente sería es muy importante si no lo puede hacer lo que se puede hacer es siguiendo por calcemia y paratormona recuerden que la paratormona baja cuando aumenta la vitamina D perfecto y mantener una dosis de mantenimiento la dosis de mantenimiento están para las diferentes sociedades entre 800 y 1000 unidades de vitamina D ok ok hay otra pregunta había alguna pregunta acerca de la 25 hidroxivitamina D que no recuerdo no sé si la respondí permíteme sí sí aquí está era del mismo tema donde dice ¿hay alguna utilidad de medir 1.25 hidroxivitamina D más allá de 25 hidroxivitamina D a la luz de la gran cantidad de pacientes que vemos con valores menores de 30 nanogramos considerados como insuficientes? no en realidad la 1.25 es una hormona que tiene una vida media muy corta tiene una vida media de horas lo mismo que el colecalciferol el colecalciferol cuando uno lo administra como suplementación tiene una vida media muy corta de pocos días mientras que la 25 hidroxi tiene una vida de 3 semanas y hay muchas enzimas 25 hidroxilasas capaces de transformar el aporte en niveles adecuados de 25 hidroxivitamina D y recordemos que la 1.25 circula en concentraciones de picogramos por mililitro mientras que la 25 en concentraciones de nanogramos por mililitro o sea una orden de magnitud mayor por lo tanto hace falta muy poca cantidad de 25 hidroxi para tener niveles correctos de 1.25 y esto está regulado por la fofatemia por la calcemia por la PTH y por la FGF23 entonces 25 hidroxi es lo que tenemos que medir no 1.25 salvo situaciones muy particulares ok muchas gracias otra pregunta para la doctora Sonia en donde dice no sería mejor iniciar el tratamiento en la perimenopausia para evitar la osteoporosis posteriormente realmente el tratamiento las intervenciones que tenemos que hacer deberían de ser intervenciones que iniciemos durante toda la vida ese es el primer concepto que hay que llevarse la prevención empieza en casa con nuestros hijos con lo que comemos con la actividad física que hacemos etcétera en la premenopausia o en la transición menopáusica sabemos que la variabilidad de los niveles estrogénicos se asocian a deterioro de la masa ósea es por eso que nosotros deberíamos de atender las irregularidades menstruales y la sintomatología de la transición menopáusica en forma adecuada no sólo para mejorar la sintomatología de las pacientes sino para prevenir justamente deterioro de la masa ósea probablemente mi colega está pidiendo que por qué no intervenir farmacológicamente en la transición menopáusica cuando tal vez la paciente lo que tiene simplemente es una densidad mineral ósea baja que esa es una pregunta que se hace muchas veces los colegas podré dar un bifofonato en esta osteopenia podré utilizar denosumab antes de que llegue a tener osteoporosis y es un poco lo que traté de decirles en palabras de que nosotros no debemos tratar densitometrías tenemos que tratar pacientes con umbrales de fractura eso significa que nosotros no estamos tratando una masa ósea nosotros lo que estamos tratando es la probabilidad de que la paciente que tengo enfrente pueda fracturarse en los próximos años y la experiencia que tenemos la mayoría de nosotros que nos dedicamos mucho a esto es que las pacientes en la transición menopáusica tienen un riesgo de fractura muy bajo salvo excepciones aunque tengan densidades minerales óseas no normales entonces en esas osteopénicas en esas densidades minerales óseas lo que hay que hacer es prevención descartar causas secundarias de osteoporosis descartar que no tengan una fractura silente porque el cuadro cambiaría completamente y motivarlas con estilos de vida saludables ok muchas gracias aquí hay otra pregunta esta es una pregunta abierta para quien la quiera contestar donde dice cuando la columna lumbar y la cadera son normales o no en el rango de osteoporosis y el antebrazo en valores de menos 2 punto 8 se debe catalogar como osteoporosis y si así es que se debería utilizar Sonia vos o yo acabo de contestar si querés bueno en realidad el antebrazo tiene otras otras características el hueso del antebrazo tiene otras características en primer lugar el hueso del antebrazo no soporta peso y esto es lo que si hace la columna y la cadera pero si el antebrazo tiene algunos otros fenómenos como por ejemplo que responde a los aumentos de la PTH o sea puede responder más a osteoporosis secundaria entonces en caso de una baja masa ósea en el antebrazo yo lo que haría en primer lugar es buscar osteoporosis secundaria y tratar por supuesto las osteoporosis secundaria totalmente de acuerdo el antebrazo hay que tener es como un indicio de que hay que buscar más y yo tenía un profesor que decía busque y si no encuentran vuelva a buscar porque aquí seguimos recibiendo felicitaciones decirles que las disertaciones son de lujo clarísimas concretas muy buenas hay una pregunta que se nos está volviendo a todos un dolor de cabeza por eso he querido también priorizarla antes de que se nos acabe el tiempo donde dice que hay de cierto con la necesidad de suspender los bifosfonatos previamente a un tratamiento odontológico como un implante ahí vamos a oír varias discusiones al respecto cuando nosotros oímos a nuestros amigos odontólogos ustedes van a ver que gran parte por lo menos en la región nuestra de nuestras pacientes con osteoporosis bajo tratamiento vienen con la urgencia que les suspendamos las terapias a veces con cualquier intervención odontológica y no necesariamente una intervención tan importante como un implante hay algunas sociedades que dicen suspender medir el CTX para ver y decidir y eso no tiene realmente sustento científico en realidad nosotros sabemos que la vida media de los bifosfonatos es una vida media sumamente larga es una vida media que no se va a resolver suspendiendo el bifosfonato tres a seis meses y luego entre comillas como una tranquilidad teórica hacerle el procedimiento a las pacientes no existe base científica para suspender el bifosfonato en esas pacientes si existe indicación de un buen manejo de la sepsis oral un buen manejo de lo que es la forma en que se aborda quirúrgicamente el paciente ahí hay indicaciones claras de las sociedades de odontología entonces si tenemos algunos problemas porque a pesar del raciocinio científico está el temor a las demandas legales y al final de cuentas es capaz que la paciente lo que le va a ocurrir es una fractura osteoporótica no que tenga osteonecrosis de mandíbula no sé Claudia si querés dar tu opinión totalmente de acuerdo 100% de acuerdo y la situación de ustedes es la misma que la nuestra exactamente la misma y las sensaciones es que hay indicaciones para evitar problemas legales más que soluciones concretas y lógicas ok ok vale aquí solamente bueno voy a hacer dos preguntas en una porque son dos aisladas y yo creería que con esto vamos cerrando porque hay gente que ya también ha ido saliendo y las dos preguntas son ¿qué opinan del magnesio? y hay otra pregunta que dice ¿qué opina del ibandronato? entonces yo creo que al azar podríamos decirle a a Claudia que ¿qué opina del magnesio? y a Sonia ¿qué opina del ibandronato? el magnesio es un cofactor para la secreción de la paratormona por lo tanto cuando uno tiene el magnesio bajo tiene una insensibilidad de la paratiroides para la liberación de PTH por lo tanto modifica el metabolismo de fosfocálcico básicamente el betamorismo mineral entonces mantener un valor de magnesio en rango normal es importante para esto para tener una adecuada respuesta de paratormona para manejar los valores de calcemia y no para otro tipo de tratamientos de la osteoporosis bueno con respecto al ibandronato como ustedes vieron en varias de las tablas que presentamos en forma comparativa con otros fármacos el ibandronato tiene eficacia demostrada en la reducción de fracturas vertebrales cuando se revisa no para fracturas no vertebrales y tampoco para cadera cuando se hizo un análisis post hoc no del estudio inicial se demostró que en pacientes de muy alto riesgo podía tener evidencia en reducción de fracturas de cadera pero en general es en fracturas vertebrales o en la reducción de fracturas de vertebrales que deberíamos de considerarlo recuerden que con los bifofonatos es importante la dosis acumulada anual del fármaco para lo que es su eficacia antifractura y cuando nosotros damos ibandronato una vez al mes y el paciente olvida una dosis y esto se repite dos, tres veces en el año la dosis total acumulada en el año se disminuye significativamente y probablemente la eficacia terapéutica de este fármaco entonces yo pienso que con fármacos tan eficaces como los que les mostró Claudia yo pienso que yo no me correría el riesgo de utilizarlo en otra situación que no sea prevención de fracturas vertebrales no sé Claudia si quieres agregar algo no estoy de acuerdo yo creo que el gran tema fue que el estudio pivotal el estudio randomizado controlado contra placebo evaluó riesgo de fractura vertebral entonces lo que tiene la eficacia que está valorada es la de fractura vertebral bueno quiero que cerremos con una última pregunta porque creo que es muy pertinente para los momentos actuales de hecho han hecho dos preguntas pero la podemos unificar una es respecto a la suplementación de vitamina D en los tiempos de la pandemia pandemia COVID-19 y la otra es cuál puede ser el manejo de la osteoporosis en tiempos del COVID yo creería que esto lo podríamos contestar en una sola respuesta estaba dirigida para Claudia pero obviamente la idea si Sonia tienes también tus comentarios al respecto sí es muy importante son preguntas muy importantes para la prevención de la osteoporosis el uso de la vitamina D es igualmente importante en épocas de COVID o en épocas de no COVID la importancia de la época de COVID es que hay diferentes trabajos que todavía son pequeños que algunos son preliminares que muestran una mejor evolución de la patología en pacientes que tienen niveles suficientes de vitamina D comparado con pacientes que no los tienen y tiene mucho que ver con la fisiopatología de la tormenta de citoquinas y con la capacidad de prevenir esto con niveles adecuados de vitamina D esto por un lado por otro lado en épocas de COVID son épocas de encierro entonces no olvidarse de tomar la vitamina D es muy importante porque no vamos a poder probablemente la mayoría de nosotros aprovechar el sol por las cuarentenas por otro lado en épocas de COVID tenemos menos actividad física entonces es importantísimo no suspender los tratamientos antiresortivos que estemos utilizando y recordar a nuestros pacientes es muy importante en este caso sobre todo en los pacientes que reciben tratamiento parenteral que no suspendan los tratamientos por el hecho de estar en cuarentena recordar que no se puede suspender de no sumar porque se aumenta el riesgo de fractura no es un buen momento para necesitar una cama en un hospital que si tenemos que iniciar tratamiento una muy buena opción es iniciar bifofonatos orales porque son fáciles porque son autoadministrados recordar que el denosumab se aprobó desde la FDA para esta época específicamente la autoadministración hay algunas reservas para el uso de por ejemplo el ácido soledrónico por el efecto del síndrome pseudogripal para evitar confundir en estos momentos particulares estos síntomas con síntomas de COVID y recordar que los bifofonatos intravenosos tienen una vida media larga entonces uno puede esperar seis meses hasta tener la próxima dosis de bifofonato endovenoso yo creo que estas son recomendaciones importantes recordar nuevamente ingesta de calcio a partir de lácteos o de suplementos todo el movimiento que se pueda dentro de las casas y prestar particular atención a las barreras arquitectónicas en los hogares yo nada más quisiera agregar que el problema que estamos viendo durante la pandemia como osteoporosis es similar al que estamos viendo en el manejo de cualquier enfermedad crónica especialmente diabetes hipertensión etcétera en donde hay un abandono un desapego a la constancia de la toma de medicamentos y una interrupción en el control médico de estas patologías crónicas lo cual deriva en una reducción de la eficacia y un peligro de mayor número de eventos durante la pandemia sea cual sea la enfermedad crónica que estemos tratando algunas sociedades están recomendando que los pacientes crónicos sean acompañados aunque sea con una llamada telefónica o una videoconsulta simplemente para motivarlos a continuar con las estrategias que mencionó Claudia y sobre todo en no abandonar la terapia yo creo que puede hacerle una secretaria programar una videoconsulta con ellos hay que buscar la forma de acompañarlos porque tristemente por lo menos en Latinoamérica esto va para largo y no podemos permitir que los pacientes se nos deterioren ok sí perfecto estamos hablando de eso exactamente igual y yo creería que ahora en estas épocas no solo hay que seguir pensando en lo que veníamos pensando antes de la pandemia pero ahora con la pandemia entonces no hay que abandonar la salud en general bueno estamos cerrando yo simplemente quiero pues agradecerles nuevamente a nuestras ilustres profesoras invitadas el día de hoy a Claudia a Sonia por la excelente presentación por sus excelentes aportes creo que todos aprendimos inmensamente y me parece que es fundamental estos espacios que enriquecen nuestro quehacer y nuestra consulta diaria de verdad agradecerles por la aceptación y por su excelente participación y quiero despedirlos invitándolos a nuestro siguiente webinar que se llevará a cabo el día 13 de octubre a las 15 esto es obra europea y como es costumbre en el webinar cuando ustedes se inscriben automáticamente hace la conversión para el horario de latinoamérica en este caso vamos a hablar de falla huárica prematura una nueva era de hecho es el tema que se va a celebrar para el día mundial de la menopausia y va a estar a cargo del profesor Nick Payne sobre cuáles son las necesidades que tiene el clínico actual en el conocimiento de la falla huárica prematura y por el doctor Richard Anderson los dos del Reino Unido el doctor Anderson hablará cuál va a ser la investigación o la aproximación al estudio de la reserva huárica y quiero cerrar con esto ya tenemos noticias nuevas invitarlos desde ya a que nos agendemos de manera presencial esto no va a ser de manera virtual estoy seguro que será de manera presencial congreso mundial de menopausia lisboa portugal 26 a 29 de octubre del año 2022 siendo esto el resultado final de nuestro de nuestro webinar quiero entonces agradecerles a todos una vez más y será para una próxima oportunidad que estén muy bien gracias 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 chao chau 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 Gracias.